Venturetianos, de este lado hay una tienda que tiene puras cajas sorpresas Si tiene uno que otro producto que son souvenirs Pero casi toda la tienda son cajas que no sabes que tienen adentro Oye, ¿cuál es el chisme? ¡Dila! Vean que genial, nunca lo había visto de día, está impresionante En serio, no supero qué bonito día Qué bonito atardecer El día de hoy estamos aquí en una dulcería Y seguro aquí vamos a encontrar cosas muy raras Estamos en Odaiba y entramos a una tiendita que tiene demasiadas cosas pequeñas y extrañas Muchos dulcitos, así que vamos a ver qué encontramos Aquí tienen canastitas rosas Vamos a agarrar una para llevar varios dulces Tienen pastillas de bromas, bebecitos desnudos Estos están en todas las tiendas asiáticas, es muy raro Estos son animalitos, comida falsa Estos parecen ser como borradores muy pequeños Y estos son como diamantes de gelatina Miren, estas son banditas para cuando te cortas Pero con forma de tocino, de pizza, de piña, de donas, de helado y de emojis Calzoncitos de shinshan y de pikachu Tienen llaveritos de pescados muertos Ellos honestamente no sé quiénes son Este es Totoro Y acá abajo no sé quiénes están Tienen un cerdito desnudo que se le ven las chichitas Ok, todos estos parecen ser dulcitos Vamos a llevar unos de estos Estas son como unas manitas en espiral Vamos a llevar unas Esto es como un gato negro No sé qué sea Y esto es como una poposita Vamos a llevar la poposita Espero que sí sean comestibles Estos también, no sé qué sean Bueno, está bien Vamos a llevarnos estos Espero que sea algo interesante Y también una de estos refresquitos azules De este lado también hay varias cosas Vamos a llevar unas gomitas de Pokémon Y unas de dinosaurio tal vez Uh, aquí tienen chicles de pingüinitos Del gato Félix Pero nosotros vamos a llevar también Los de Pokémon Una sección muy adorable De Mario Bros Bowser Kirby Y más Kirby por acá Obviamente como en casi todas las jugueterías Por acá hay una sección de monchichi Y te venden hasta la pura ropita sola Vean, estos son como de otra cultura Aquí tienen de diferentes países Unos con espadas Otros con kimonos Ese viene dentro de un vasito de ramen Y aquí tenemos también una sección Con calcetines Y demás cosas de Pikachu Vean todos estos dulcitos No sé qué es nada Vamos a llevar uno random Vamos a llevar uno gris Vamos a llevar uno naranja Y vamos a llevar uno azul de estos A ver Acá hay más dulcecitos de Pokémon Estos son de frutas Y por acá hay una cajita Que no sé qué es Pero también vamos a llevarla No te pases Aquí tienen a todos los Avengers originales Órale En esta tienda Venden cajas de la suerte Todas cuestan diferente Y no sabes lo que te va a salir ¿Les parece si compramos dos? Venturetianos De este lado Hay una tienda Que tiene puras cajas sorpresas Si tiene uno que otro producto Que son souvenirs Pero casi toda la tienda son cajas Que no sabes que tienen adentro Todas tienen un precio Hay de mil, de dos mil Hay unas de hasta cinco mil yenes Pero nadie sabe que tienen Entonces por toda la tienda Anda la gente moviéndolas Y tratando de adivinar Qué viene dentro de las cajas Entonces vamos a comprar Una o dos A ver qué nos sale Esto está muy intrigante Nunca había ido a una tienda así Donde literal no sabes Lo que estás comprando Se trata de suerte Y es una sorpresa Así que acompáñame Tal vez puedan venir Algunas de estas figuras Pero está súper difícil Saber qué te puede venir dentro O sea Casi todas se sienten Muy ligeritas Bueno esta Esta cuesta dos mil Y no está tan ligerita Esa podría ser una buena idea Estas no sé cuánto cuestan No sé No sé Esta cuesta tres mil Y está más pesada Vamos a llevar una mediana Como esta Y una pequeña Como estas ¿Les parece? Todo el mundo anda por esta tienda Moviéndole a las cajas Tanteando Qué podrá ser Lo que viene dentro Esta es una de las más grandes Es de cinco mil Y estas son las pequeñas De mil Estas son de dos mil Esta está muy ligerita Esta también ¿Qué les? No esta cuesta mucho Vamos a Creo que esta me convence Esta me da buena vibra Vamos a llevar esta de aquí Y vamos a llevar una de color Dorado Una dorada Esta me da buena vibra Podrían ser estas dos Bueno pues ya elegimos Nuestras dos cajas sorpresa Son estas dos A ver cómo nos va Las vamos a abrir en el hotel Vamos a llevar también unos gatitos Nos dijeron que lo tenemos que abrir Dentro de la tienda Así que voy a proceder a abrirlos Porque aquí te cambian el premio Así que voy a abrirlo de una vez Esto es como unos dulces Y un reloj Un puto minion de peluche Una bolsa toda fea Y una pluma Y una figurita de los ositos cariñositos Ahí decía que no podía grabar Pero la verdad es que la única razón Por la que compré las cajas Era para mostrarte que nos iba a salir Y definitivamente Es la peor compra Que he hecho En un viaje Es una gran estafa Literal Venía un peluche de un minion Y una figura de los ositos cariñositos Neta es Una de las peores compras que he hecho Órale Aquí tenemos otros sabores de Kit Kat Que no habíamos visto antes Esos son sabor galleta Estos parecen ser de frijol De manzana De té Estos de acá son de durazno Y de melón Aquí también tienen muchos dulces extraños Creo que este es ramen Que no tienes que cocinar Estos son dulces A base de calamar Y otros de pescado Estas son gomitas muy pequeñas Con distintos sabores Estos literal son dinosauritos No sé si son de los que he hecho al agua Para que crezcan Órale Vean esta pecera que se está derritiendo Se está cayendo de la mesa Oh no te pases Esta es la mejor esponja Para lavar trastes del mundo Es un panecito todo feliz Estos son como unos chetos japoneses Y vean esta Creo que aquí les gusta mucho Mezclar lo salado con lo dulce Porque estos son como chetos de caramelo O de chocolate Y estos de aquí son como chicharroncitos Que he visto que nos sirven En algunos restaurantes Antes de traernos la comida No te pases Hay un dipping dots aquí Me encanta este helado Son bolitas de helado muy pequeñas Hay de arcoiris De refresco De cheesecake de fresa Hay de chocomenta Que es mi sabor favorito Que raro Nunca me había pasado Que solo podías elegir un sabor Me dijeron que no Aunque pidiera una copa grande Solo puedes elegir un sabor Así que obviamente me fui por chocomenta Ok tal vez de estas hay en todas partes Pero yo tenía años Sin ver este helado Y me encanta Vean son bolitas Son como esferitas O perlas Super duritas Y vamos a probarlas Lo chido de esto es como que Se derriten en tu boca Se congelan un poco Son deliciosas Es mitad sabor Mitad consistencia Alguien sabe que es esto Es como una máquina de Pokémon GO Pero vienen como peluchitos dentro O son Pokémon ¡Ah! Me salió un Pikachu Porque me acerqué ¡Órale! ¡Qué loco! Ah la bestia En este centro comercial La que te atiende Es un robot ¡Qué loco! Miren Venden pollitos recién nacidos Sosteniendo otro huevito recién nacido Y pollitos en un jardín Estos de acá son conejitos Manejando un coche de zanahoria Ovejitas de colores Y pollitos gigantes No hay pollitos de colores Solo hay ovejitas de colores aquí Miren esto Es un bote de basura gigante Pero tiene forma de vaso de café Y aquí tenemos libretas Que tienen forma de galleta Y estuches en forma de banana Y plumas en forma de paleta Nada es lo que parece Como diría Adal Ramones Estos son borradores en forma de frutita Esto es para que guardes tus clips Al parecer Pero parecen latas de sardinas Y vean estos lapisotes Enormes Están gigantes Un flamingo Unos venaditos Me vine a este lugar Casi no entiendo nada Pero ya me trajeron una ensaladita Y esto parece ser sopa Y pedí una copa de vino Pero me trajeron té Con hielos Luego se llevaron los hielos Y me trajeron la copa Sin el vino Así que a ver qué pasa Según yo es como una ensaladita Normal Pero de eso está muy bueno Me trajeron el vino Me trajeron esta salsa Que creo que es para ponérsela aquí Me trajeron a mi pollo Con un collarín Esto es como un papel Para que no se enfríe Me imagino Y de aquel lado Otros pedacitos de pollo Con limón Y bueno Esta es mi ensalada Que ya me acabé Y me incluye un arroz Y eso era una sopita Que traía verduras Me imagino que ya le podemos Quitar el collarín Listo Vamos a ver qué tal Nuestro pollito con salsa Está buenísimo Sabe como a pimiento rojo Con soya Me gusta Hola amigos ¿Cómo están? Oigan les tengo muy buenas noticias Como les conté Estuve trabajando en el club de los ocho Y este es uno de los puntos En los cuales Más me tardé Porque quería que saliera muy bien Y como ustedes saben El gatito Benchortiano Me ha acompañado Desde siempre En mi primer viaje Ahí estuvo el gatito Benchortiano Que es este de aquí Ustedes han visto Que los colecciono Y existen varias leyendas En la isla Benchortiana Tenemos una de ellas Y pues este gatito En realidad es de buena fortuna Dependiendo del color Tiene diferentes significados Y por eso Les presento Las Benchirts Quería que fueran Como algo que yo usaría No iban a ser playeras Con mi jeta Ni tampoco diseños extraños En nuestro día a día No queremos preocuparnos Por lo que usamos Simplemente usar algo cómodo Algo que se vea bien Que puedas usar con lo que sea La neta Me preocupé un buen Por la calidad Estas son las playeras Es algo simple Es algo cómodo Lo puedes usar con lo que sea Lo que no quería Era hacer como la típica playera Que va a ser tu pijama Algún día Cada gatito Tiene un significado diferente Como ustedes han visto Colecciono diferentes colores De gatitos Pero no es como que Puedes andar cargando Una estatuilla Por todas partes Y en mis diferentes viajes He descubierto Diferentes leyendas Diferentes poderes Habilidades que tienen Estos gatitos Y sirve como Una especie de placebo Obviamente Todo está dentro de ti Decidí que cada gatito Tuviera ciertas cualidades Está el gatito rosa El gatito turquesa El gatito amarillo El gatito rojo El gatito blanco Y aquí dice Benchirts Vienen en cuatro tamaños Chico, mediano, grande Y extra grande Vienen en este paquete Para que tú puedas tener Todos En la descripción del video Va a venir un link Para que los puedas comprar El paquete de cinco Que la neta es para que puedas Tener toda la colección De una sola También nos tardamos Porque queríamos Que tuviera calidad Y aparte Estuviera un precio Accesible Entonces Son todas estas cosas juntas El gatito Benchortiano Ropa minimalista Cosas simples Y que puedas usarlo Donde tú quieras Y además Que tuviera un precio accesible Entonces Por eso Espero que las puedan checar Espero que les gusten Que les sirvan Y cuando las compres Compártelas Porque no solo vienen Las playeras Viene con una carta Y viene con la visa Para la isla Benchortiana Esas también vienen incluidas Esas son gratis No las tienes que pagar Pero vienen con tu paquete De playeras Aquí van a estar apareciendo Los poderes Cualidades Habilidades Que tiene cada gatito Así como en las diferentes leyendas O los diferentes países Donde encuentras al manekineco Estos tienen Dependiendo del color Ciertos poderes Que comparten Y no No porque vayas a pagar En internet Significa que tienes que usar tarjeta Porque sé que algunos de ustedes No tienen tarjeta de crédito O débito Puedes pagar en OXXO Y sí puedes pagar A meses sin intereses Así que todo chido Hay muchas formas de pago Métanse en la página Está el link a la tienda En la descripción del video Gracias por ser parte De mi proceso Y espero que les gusten De las playeras Tanto como a mí Están bien pechuchitas Gracias por ver el video Chau! 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 Chau!